Acompáñennos a visitar el planetario. Para llegar al planetario decidimos irnos en el metro y nos bajamos en la estación La Raza. De ahí teníamos que transbordar a la otra línea, que es la línea 5, para ir a Politécnico. Y vean lo que encontramos en el metro. Era una exposición de animales y aquí le estoy poniendo la imagen del animal y su nombre. La verdad es que son muchos animales que yo no conocía y bueno, nunca se deja de aprender. Pero bueno, a lo que iba y por qué decidimos irnos en el metro. Quería que mis hijos conocieran el pasillo del universo que está ahí en el metro de la raza. Los que son de Ciudad de México tal vez llegaron a visitarlo y si no, ve a visitarlo. Y los que son externos, vayan, se los recomiendo muchísimo. La verdad es que les encantó a mis hijos. Es un pasillito muy cortito. Vean aquí con el video no se pudo apreciar. Les puse un poquito de las fotos. Está muy chiquito. Ya después de ver esto, salimos del túnel y encontramos esta parte del tren que es donde va el conductor. Y vean, aquí te puedes tomar fotos y videos. Y mis hijos terminaron fascinados con ambas experiencias. Y bueno, nos bajamos a la estación de Politécnico y caminamos todo lo que fue el Poli para llegar aquí al Planetario. Aquí ya estamos en el Planetario Luis Enrique Herro. Y vean, en la entrada hay estas exhibiciones de astronautas donde te puedes tomar la foto. Después de entrar, fuimos a la taquilla para comprar nuestras entradas. Decidimos entrar al domo. No pudimos grabar porque no nos lo permiten. Y saliendo, puedes tomarte fotos. Después pasamos directo al museo que es el Planetario. Aquí en la entrada hay esta exhibición donde pueden tocar, donde pueden experimentar y les enseñan muchas cosas. En la parte de atrás se encuentra una nave donde se pueden subir los niños y pueden tocar. Incluso también los adultos pueden tocar y pueden tomarse también las fotos. Aquí les muestro cómo se ve por fuera. Aquí ya suben los niños o los adultos. Pero normalmente es para los niños porque está muy, muy bajito. Vean, aquí ya estamos por enfrente tomándoles la foto, viéndolos. Y bueno, después de que estuvieron un ratito ahí, decidí pasar para que vean cómo se ve por dentro. También habían videos donde nos explicaban las pruebas que hacían con los astronautas para ver si podían resistir a la hora de llevarlos al espacio. Esta es una cápsula y nos explica el chico que iban tres astronautas y se reventó por la humedad que generaba. En esta área se encuentran trajes de astronautas con una nave y aquí nos explican cuál es el mecanismo tanto de la nave como de los trajes y en qué ayudan a los astronautas para poder respirar en el espacio. En la parte de atrás se encuentra una nave que no la pude tomar muy bien. Posteriormente subimos al primer piso. Es la parte de afuera del planetario. Este es el piso, no está muy alto. Son unos cuantos escalones y aquí puedes encontrar varios experimentos que los niños pueden tocar para que aprendan y aparte vienen ahí las explicaciones. Aquí les voy a hacer una pequeña observación. No sé si algunos ya se dieron cuenta porque hay imágenes donde hay mucha gente y hay otras donde no. Hay unas partes donde van solos y otras como aquí donde tienen un guía donde explican. Bueno, pues resulta que nosotros fuimos el domingo. Cuando bajamos el video para editarlo nos dimos cuenta que la mitad no se había grabado. Es decir, toda la parte de arriba. Entonces, como estaba cerca la noche del museo decidimos ir para tomar lo que no se había grabado. Es por eso que ven aquí que traemos ropa diferente, que en algunas tomas hay mucha gente y que en otras no. O que hay un guía explicándonos. Esta también es una parte de la diferencia de la noche de los museos. Si ustedes quieren saber de qué se trata, déjenme en los comentarios y con mucho gusto les haré un video relacionado de la noche de los museos. Y bueno, aquí están viendo otros experimentos de cómo funcionan. Aquí hay o la explicación o viene el tríptico como este donde viene toda la información. Los niños se están tocando, están aprendiendo. Y bueno, la verdad es que es sumamente encantador que los niños empiecen a tocar porque aprenden muchísimo. Y más cuando son estos experimentos didácticos, aprenden demasiado. Esta me encantó. Nos dieron la explicación de cómo funciona. Todos los niños estaban muy sorprendidos. Y sobre todo que el material era magnífico de cómo le hicieron. Vean la cara de mi hijo y no era el único. Todos los niños hacían la misma cara. De verdad, el material, wow. O sea, la persona que lo hizo se esmeró. Funciona súper bien. Y sobre todo la explicación que te dan para que los niños y los adultos también aprendamos. Vean, acá hay otro experimento que la verdad este nunca supe para qué es. Si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios. Aquí les estoy poniendo otras imágenes de varios telescopios completamente diferentes. Esta parte me encantó y me sorprendió sobre todo la comida para los astronautas, sus trajes. Esta parte también de la transportación de las plantitas. Varias cositas que habían ahí que fue, wow. No sabía todo lo que había detrás cuando estos astronautas van al espacio. Vean, aquí les estoy poniendo un poquito de la comida. Cómo se ve. Esta es una charola cuando ya están reparados sus alimentos. No sé si se alcanzan a leer un poquito de qué se trata cada uno. Y bueno, esta parte es las naves que se han creado. Cómo funcionan. Aquí no están dando la explicación. Y cuánto tiempo han tardado de la Tierra al espacio. Y cómo ha sido el viaje en cada una de ellas. Y en la noche de los museos puedes ver la luna y a Venus. Pero las nubes no nos dejaron ver a Venus más que la luna. Bueno mis amores, si les gustó el video no se les olvide suscribirse al canal, activar la camarita y darle like. No se les olvide servirme en todas mis redes sociales. Y dejarme sus comentarios en la cajita de información. Yo soy Ciselle Ferrer. Un beso. Bye, bye.